Ve al hospital. Tengo que irme, pero no quiero que bajarme ve así. Volteate, Kemal. ¿Por qué te quitaste la venda? Tu herida sangrará. Estoy bien. Yo abro la puerta. ¿Quién podrá ser? Ah, ¿verdad? Kemal, Kemal, ¿qué te pasó? ¿Quién te hizo esto, mi amor? No te preocupes, Bajar. Estoy bien. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Y qué estás haciendo aquí? Pagarás tus deudas. No te daré explicaciones. Lárgate. 50 mil. No crecen en los árboles. Resuelves tus deudas con mi dinero. Y ahora tú has como un tipo rudo. No te lo volveré a pedir. No me importa lo que tengas que decir de mí, pero no le hablarás así en mi presencia. ¿Y qué harás al respecto? Estás acabado y aún no lo sabes. Solo basta con mirarte. Te ves como un verdadero perdedor. Y todo por esta mujerzuela. ¡Basta, imbécil! ¡No lo hagas, Kemal! ¡No lo hagas! Por favor, te lo suplico. Es tu padre. No lo hagas. Dígame, ¿de qué 50 mil está hablando? Mira, actúa como si no supiera. Está jugando contigo. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Todo lo que quiere es dinero. Arruinaste a nuestra familia por culpa de estas personas. ¿Cómo te atreves? ¡Kemal, por favor, te lo suplico. ¡No lo hagas! Vas a disculparte con bajar. ¡Basta, Kemal! ¡Discúlpate ahora! ¡Kemal, suéltalo! No vale la pena. Miren lo que nos convertimos. Mi propio hijo. Intenta darme una paliza por una callejera, por una mujerzuela. No eres mi padre. Me avergüenzas. De verdad, papá. Puedo caminar con orgullo por primera vez en mi vida. ¡Por primera vez me siento libre de ti, padre! ¿Lo ves, papá? Nos estás matando a todos. No dejas que nadie pueda vivir junto a ti. ¡Nadie puede soportar una vida contigo! Tu vida, tu mente y tus palabras no son más que basura que has repetido toda la vida. Eres repugnante, Osman Kozán. ¡Lo eres! ¡Cierra la boca! ¡Mereces mucho más que eso! ¡Largo! ¡Lárguese de mi casa! ¡Ya déjenos en paz! ¡Salga de mi casa! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!